¿Cuál es la estrategia de la nueva administración? Bueno, actualmente iniciamos con la colonia magisterial, realizamos recorridos y ubicamos 12 puntos de riesgo potencial, en estos días vamos a hacer los recorridos en las demás colonias y posteriormente las reuniones con los vecinos para poder plantear las necesidades y todo lo que se va a realizar.